La enfermera y nutricionista Mireia López ha sido la encargada de iniciar el proyecto de enfermería escolar este curso en el colegio de la Devesa School, en Carlet. Su labor educativa en salud abarca servicios como la atención de curas, dispensación de medicamentos, control de alérgenos, dietas especiales y formaciones. Para mí la enfermería es mucho más que una ciencia, se basa en tres pilares, que es la humanización, el cuidado y la educación. Y en esos tres pilares se basa mi asistencia diaria aquí en el cole. La humanización, pues bueno, hay que recibir unos cuidados dignos y respetando la voluntad de todo el alumnado. Un cuidado inmediato, siempre, y luego la educación, que me parece una parte fundamental de la enfermería. ¿En qué se basa? Pues yo doy talleres formativos a todo el alumnado, de primeros auxilios, de alimentación saludable, de salud bucodental, acciones diarias que necesitan para su futuro profesional. La enfermería escolar no solo es un beneficio para el alumnado, puesto que también ofrece tranquilidad y seguridad a sus familias. Para las familias les da mucha seguridad y mucha confianza saber que hay un sanitario en el centro, porque hay muchos niños con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Y la verdad que aquí les hacemos un seguimiento, controlamos su medicación, sus síntomas, y eso a las familias les da mucho bienestar. Además, también la asistencia que les damos es inmediata a los nenes, entonces las familias por esa parte están muy tranquilas. Este nuevo servicio también ha posibilitado la puesta en marcha de una comisión de salud. Gracias a tener a una enfermera escolar decidimos montar una comisión de salud. Esa comisión de salud está formada por un responsable, que en este caso es Carlos Martín, que es el responsable del Gabinete de Orientación, profesores de la etapa de primaria y de secundaria, el coordinador de ciencias y la enfermera escolar. Básicamente, el proyecto de la comisión de salud lo que intentaba era aglutinar un poco todos aquellos proyectos que teníamos un poco deslavazados, relacionados con la salud escolar, y darle un poco de cuerpo y un poco de seguimiento. A lo largo de este año hemos trabajado mucho todo lo relacionado con la formación del alumnado en salud, en prevención y en temas de nutrición, y también hemos realizado bastante formación del profesorado. Una formación centrada en los primeros auxilios. La de BESA es un colegio cardioprotegido, y todo el profesorado está certificado para poder utilizar aparatos antiatragantamiento, desfibriladores, realizar primeros auxilios y dar asistencia. En cuanto a la formación dirigida al alumnado, la comisión de salud se ha centrado durante este curso en los hábitos de vida saludable y la alimentación. Dentro de los hábitos de vida saludable se ha trabajado mucho desde la asignatura de educación física y hemos promocionado muchísimo actividades que generan un movimiento continuo en el alumnado. Por otro lado, dentro de lo relacionado con una nutrición sana, pues evidentemente un papel importante del colegio está centrado con la dieta, ya que los nanos comen con nosotros, pero además de eso hemos trabajado muchísimo el que sean conscientes de lo que ingieren y de la importancia de esa alimentación correcta. Y es por todo esto por lo que el papel de la enfermera escolar es fundamental para la asistencia, prevención y promoción de la salud durante la etapa educativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!